Ministro, Misiones se fijó una línea con respecto a la cuestión ganadera y se fijó una meta también, ¿no? ¿Cómo estamos en ese camino a la meta? ¿En qué porcentaje, digamos? Estamos bien, pero tenemos que seguir trabajando, involucrando otros actores. Este sí fue un tema que en la Cámara se tocó y que decíamos de que hoy necesitamos que el forestador mediano y grande vea en la ganadería una alternativa más de producción en el predio donde está haciendo forestación. Tenemos ejemplos más que probados de la actividad silvopastoril que es absolutamente exitosa, pero a medida que vamos creciendo en cantidad de cabezas y en calidad genética, vamos también percatándonos de que hace falta más extensión territorial, ¿no es cierto?, para poder crecer. Nos fue quizás bastante fácil llegar hasta las casi 500.000 cabezas que tenemos hoy, pero pegar todavía el salto y llegar al millón que dentro de un año o dos van a ser un millón cien porque misioneritos están naciendo todos los días, es una cuestión en que vamos a necesitar que se involucren actores con extensiones territoriales un poco mayores. Nosotros hemos podido establecer cuencas productivas en la provincia de Misiones, hoy ya hay fiestas que tienen calendario anual de vigencia, Monte Carlo, Andresito, 25 de Mayo, San Vicente, que es el próximo fin de semana, Concepción de la Sierra, Leandro en Alem, que ahora en la Fericó vuelve a ser una edición más, Apóstoles que ha recuperado sus instalaciones, y el gran evento de cierre que va a ser ahora del 10 al 12 de, el 9 en realidad, al 12 de octubre, donde traemos la mejor genética nacional, actores que están todos los años en Palermo, que en un convenio con quien organiza ese evento, lo vamos a hacer en la zona de Fachinal, con la sociedad rural de la provincia de Misiones, y que intenta mostrar al misionero que viene haciendo muchísimo en función del crecimiento, en cantidad de cabezas, pero también en calidad, de cuál es la excelencia argentina, y a dónde podemos apuntar y llegar. Es muy probable que en la fiesta de aniversario de Aristóbulo del Valle, el gobernador esté entregándole el cheque al dueño de una chacra de casi 200 hectáreas, donde vamos a construir un centro genético de reproducción animal, como para poder llevar esa calidad genética que se muestra en la exposición de Palermo, en Buenos Aires, a través del proceso de la inseminación artificial, comprando la provincia, los animales, pero pudiendo a partir de una pajuela llevar esa calidad genética a la vaca del último productor en la costa del Uruguay o del Paraná, ¿no es cierto?, porque de otra manera es inviable económicamente a un pequeño productor de 10 o 12 vacas a adquirir un toro que vale 50, 60 y hasta 100 mil pesos. Creemos que a través de este centro genético lo vamos a poder hacer, centro genético que tiene la intención del intendente de Aristóbulo del Valle, que también tenga una escuela agrotécnica que básicamente apunte a formar hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que nos ayuden después en el proceso de socialización de la idea y la llegada a todos los pequeños productores de la provincia de Misiones.